Hola, ¿qué tal? Un gusto al poder saludarles efectivamente esta mañana, luego de una reunión en la que estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, parte de su equipo de trabajo, también el gobernador de Estados Unidos, Ramírez Bedoya, e integrantes del Gabinete Federal que tiene que ver con agricultura. Se logró llegar a acuerdos, lo que permite ahora restablecer la exportación de aguacate y mango michoacano a los Estados Unidos. Cabe recordar que esta problemática comenzó el pasado 15 de junio, cuando dos trabajadores del Departamento de Agricultura Estadounidense quedaron retenidos en un bloco carretero en la meseta Purépecha, en la zona de Aranza, y es que era una manifestación en apoyo a la Guardia Civil que exigía la destitución del anterior secretario de Gobierno, algo que ya también quedó resuelto a estas fechas. Entre los acuerdos que tuvieron fueron tres principalmente. Uno, la revisión y ahora ya actualización del esquema de seguridad, para los empleados de AFIS y YUSDA. El segundo tiene que ver con la cuestión de la ecología, el que sean huertas total y completamente amigables con el medio ambiente, que no utilicen agua por medio de huachicol y que colaboren también con la reforestación. De esta manera, se pudiera obtener una certificación para lograr esta exportación. Y la tercera también que tiene que ver con la seguridad laboral de todos los trabajadores de la cadena productiva, algo que si bien ha dado ya los primeros resultados durante los últimos meses, aún tiene mucho camino por recorrer. Estos puntos de acuerdo habrán de seguirse trabajando y revisando durante los próximos días, pero la buena noticia, ya se puede exportar tanto el aguacate como el mango michoacanes. Es la información desde Michoacán.